¿Dónde estaba Dios cuando murió tu esposa? No, la pregunta es, ¿dónde estaba mi hermano mayor? ¿Dónde estabas tú? Porque Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Qué hizo? Porfa, 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 porfa. ¿Crees que me vas a convencer? Digándolo o así, nunca vas a conseguir al hombre de tu vida. Perdón. ¡Papi! ¡Papi! ¡Diago! ¡¿Qué pasó? ¡Diago! Paciente femenino, 12 años de edad, inconsciente, las dos de tres. Un momento, señor. Esto es área restringida y usted no puede pasar. Déjame. Sí, después de un año de mucha dedicación y trabajo, la película Inevitablemente Cerca está lista. Pero antes, tendremos una premier exclusiva para Santiago de Chile el día 6 de diciembre. Y luego tendremos dos grandes lanzamientos aquí, en la ciudad de Medellín, los días 12 y 14 de diciembre. Y finalmente, el gran día. Lo que todos estábamos esperando. El 15 de diciembre será el gran lanzamiento en redes sociales para que todos podamos ver y compartirle al mundo que Dios siempre está inevitablemente cerca. Si no lo has hecho, es hora de que entres al canal de la película Inevitablemente Cerca, te suscribas, compartas con tus amigos, miras el material que hemos subido allí, que está buenísimo, y que te prepares para el 15 de diciembre poder decirle al mundo que Dios siempre está inevitablemente cerca. ¿Dónde estaba Dios cuando murió tu esposa? No, la pregunta es, ¿dónde estaba mi hermano mayor? ¿Dónde estabas tú? Porque Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Qué hizo? Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Crees que me vas a convencer? Dijándolo así, nunca vas a conseguir al hombre de tu vida. Perdón. ¡Papi! ¡Dijándolo! ¿Qué pasó? ¡Dijándolo! ¡Paciente femenino! ¡12 años de edad! ¡Inconsciente! ¡Las dos de tres! Un momento, señor. Esto es área restringida y usted no puede pasar. Déjame. ¡No, hermano! ¡Los dos de cuatro! Gracias.